Esta nota tronó y corrió como pólvora, que es una de las notas más importantes en los medios de comunicación acá en México. Videgaray en la mira de la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades en gastos de consulados. Leo un poco de lo que sé de este tema, porque creo que es un tema importante para la gente que nos sigue en Sin Censura. La Auditoría Superior de la Federación investiga una presunta estafa en la Secretaría de Relaciones Exteriores por más de 53 millones de pesos que apunta hacia el ex canciller Luis Videgaray Caso, su ex vocera Claudia Algorri Guzmán y otros diplomáticos como el que fuera cónsul en Nueva York. Se habla de una investigación, una pesquisa que se concentra en determinar si hubo daño o perjuicio en los gastos del presupuesto en consulados mexicanos en Dallas y San Antonio, Texas, Raleigh, Carolina del Norte, Nueva York, Tucson, Arizona y Los Ángeles, California. Tú tienes una nota que has publicado en la revista Proceso. Nos puedes compartir información acerca de este caso, que es relevante porque podría ser la punta del iceberg, de acuerdo a muchas personas. Es una nota de hace dos semanas, Vicente. No sé por qué hasta ahora está surgiendo en los medios. Eso no está en mis manos. Pero es una investigación que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación, sobre todo en el caso de Nueva York, en donde la ex vocera Claudia Algorri Guzmán tomó la iniciativa de ella asignar contratos a empresas privadas por unos cuarenta y seis millones ochocientos diecisiete mil pesos para una campaña que no se utilizó del todo. Por ello es que se está investigando este proceso de las irregularidades y a Videgaray se le menciona, pues, porque era el responsable de toda la Secretaría de Relaciones Exteriores. Varios diplomáticos están involucrados en observación por la auditoría. No quiere decir que todos estén involucrados. Muchos cumplieron con la orden de la asignación. El asunto más grande involucra a la ex vocera, al Gorri Guzmán. Y bueno, pues, ahí están los documentos publicados en proceso. Y por qué te digo que es una nota vieja? Porque salió la semana pasada. Incluso si ves la nueva revista, la de esta semana, Diego Gómez Piquering, que era el titular del Consulado de Nueva York, me mandó una carta tratando de excluirse. Yo le respondí sencillamente y además publiqué para, pues, por si quedaba duda de parte de él, dos documentos de la Cancillería en el cual viene su dirección electrónica y viene el nombre de Claudia al Gorri Guzmán y el nombre de las empresas que utilizaron. Aquí lo importante es que hay un personaje, en este caso, Jacob Prado, que es el que está dando información de cómo se manejaron estas cosas al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nada más para confirmar, Jesús. Y qué bueno que haces la aclaración, que la nota es de hace dos semanas. Hay actualización. Por eso la firma con 29 de septiembre de 2019 a la nota que tú estás refiriendo en la revista Proceso. Me había confundido. Pero esto es importante, Jesús. Nada más acláranos. ¿Gastos en qué? Porque tengo entendido que había incluso gastos en medios de comunicación por adjudicación directa, o si no, en medios de comunicación para promoción de México a través de consulados, ¿no? Era la promoción de México, no de asignación de medios. Se hicieron campañas para dar a conocer los derechos que tenían los mexicanos en Estados Unidos, cómo podían protegerse. El tema aquí no es tanto el contenido de para qué se gastó el dinero, sino que se utilizó de más. Por eso es que la auditoría se dio cuenta de que hubo alteraciones en el sentido de que se gastó y no se utilizó. Bueno, esta auditoría está en curso, no me corresponde a mí hablar de qué es lo que se está haciendo, porque se entorpece el proceso. Pero se hablaron de cosas, de gastos innecesarios, sobre todo en Nueva York, porque estamos hablando de un monto, que es la investigación, de más de 53 millones de pesos. Pero en el caso de Nueva York, fueron casi 47 millones de pesos. Es decir, solo 6 millones se repartieron entre los otros consulados involucrados. En algún momento, incluso, se pensó que Algorri podría decir que ella no estuvo involucrada. De ahí, mi respuesta a Gómez Piquetín, publicando los documentos en donde viene el nombre de la exposición. Bueno, pues gracias por la información, Jesús, gracias por la actualización y quedamos siempre al pendiente. Te envío un abrazo hasta Washington. Buenos días. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, allá en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura de estos temas, los más importantes a ambos lados de la frontera. Luis Videgaray en la mira y Donald Trump en Estados Unidos también, en el ojo.